En este video vamos a aprender quién es Seth Godin y por qué es tan importante en el mundo del marketing, desarrollo profesional y la creatividad. Cuáles han sido sus principales aportaciones al mundo de los negocios, el liderazgo y la innovación. Y vamos a conocer sus tres libros indispensables y sus principales ideas. Hola, soy Julio Muñiz. Gracias por ver nuestro programa especial Seth Godin, sus tres libros indispensables. Visiten confundiblemente.com diagonal indispensables para descargar el regalo que preparamos para este programa. Al final del episodio te cuento todos los detalles. Seth Godin es uno de los escritores, empresarios y conferencistas más prolíficos y revolucionarios de nuestros días. Ha escrito más de 20 libros, la mayoría de ellos bestsellers como La Vaca Púrpura, Eres Imprescindible y Tribus. Tiene tres TED Talks en donde habla sobre la importancia de formar comunidades, aprender a comunicar tus ideas e innovar. Fundó Skidu y Jojo Dime, dos empresas pioneras del marketing digital. En el año 2015 fundó el Alt MBA, un taller virtual intensivo sobre liderazgo y management. Su blog es uno de los más visitados en Estados Unidos y de los mejor evaluados en todo el mundo. Tiene más de ocho años publicando todos los días alguna idea sobre marketing, liderazgo, innovación y transformación social. Su libro más reciente, La Práctica, The Practice, pone en el centro del desarrollo profesional el valor de la repetición y el entrenamiento. Reconoce que todos tenemos talento, pero es cuando practicamos y lo ponemos a prueba, a través del trabajo continuo, cuando podemos transformar la sociedad. Seth Godin es un autor fuera de serie. Recomiendo leer cualquiera de sus libros porque todos están llenos de ideas innovadoras, disruptivas y buenos consejos. Pero si quieres conocer sus ideas fundamentales y sus trabajos más relevantes, estos son sus tres libros indispensables. Primer libro, La Vaca Púrpura. Con La Vaca Púrpura, Seth Godin se declara devoto de la innovación y lo excepcional. Para Godin, una vaca púrpura es una idea, un concepto o una estrategia suficientemente innovadora como para llamar la atención. En un mundo con tanta información, una vaca normal o digamos en su defecto una idea o negocio poco atractiva, nunca ganará notoriedad. Gastar enormes cantidades de dinero para promover un producto o servicio ha quedado en el olvido, es cosa del pasado. Hoy las compañías más exitosas son las que invierten principalmente en la innovación, en desarrollar conceptos únicos que por sí solos se convierten en piezas de marketing y publicidad. El producto desde su concepción y desarrollo se ha convertido en la principal estrategia de marketing, la más importante, la más efectiva. La visión de Godin es global. Insiste que la mejor solución para el crecimiento de las compañías y mercados es crear vacas púrpuras en todos los sentidos. Desarrollar ideas innovadoras y extraordinarias que resuelvan los problemas que enfrentamos hoy. Segundo libro, Tribus. Mucho se ha escrito sobre el tema, pero Tribus es el tratado sobre el liderazgo más adecuado a la era digital. Un líder asume la responsabilidad de crear y dirigir a su grupo. Por supuesto, es natural sentir miedo cuando guías a un grupo u organización en una época de cambios constantes. Pero es la única manera de transformar a un equipo y a una sociedad. El liderazgo no es innato, se desarrolla. El líder pone primero los intereses del grupo que los intereses individuales y genera movimientos que tienen la capacidad de renovarse constantemente. No se trata de sumar adeptos para seguirte de manera incondicional. Es necesario crear conciencia para que las personas tengan capacidad de decidir, intercambiar ideas y hacer que lo que resulta sea mejor que lo que tienen. Crear un movimiento mejor. Para finalizar, Godin establece tres ideas fundamentales. Primero, la cantidad de integrantes de una tribu es irrelevante. Su éxito dependerá de la participación y el compromiso con las causas. Segundo, es imposible darle gusto a todo el mundo. Para el bien del grupo, lo mejor es excluir a miembros que no compartan la visión global del proyecto. Y por último, tienes que creer en ti mismo, en tus ideas y en tus planes. No habla de una fe del tipo religioso para nada. Se trata de confiar en que tú puedes hacerlo, comunicar con claridad e involucrar a más personas en ese proyecto. Libro número 3. Eres imprescindible. Eres imprescindible es una celebración a la originalidad del ser humano. Contrario a su costumbre, Godin se aleja del marketing y se enfoca en el individuo, sus objetivos y las necesidades de la sociedad. Nada en el trabajo de Godin es accidental. Su propuesta es atrevida y muy contundente. Esto no es un manual para destacar en el trabajo. Es un manifesto para cambiar tu punto de vista, alcanzar objetivos personales y contribuir con la humanidad. Para Seth, el trabajo no tiene por qué ser algo fastidioso y aburrido. Porque todos tenemos la capacidad de pensar de manera creativa, podemos contribuir, agregar valor a los demás y alcanzar reconocimiento y satisfacción con lo que hacemos. Los días del trabajador incansable y sumiso se terminaron. Es tiempo de levantar la voz y dejar huella utilizando tus habilidades. Es momento de contribuir para resolver, por pequeños que sean, los problemas que tienes todos los días. Si logras encontrar este sentido en tu trabajo, no importa en el nivel que te encuentres en la escala o en la posición, siempre serás indispensable. De lo contrario, serás muy fácilmente reemplazable. Reconocido como un exitoso autor, presentador, emprendedor y experto en el mundo del marketing y los negocios, Seth Godin es un auténtico transformador social. Una de las mentes más agudas y prolíficas de nuestros días. Definitivamente inconfundible e innovador. Si te interesa el marketing, los negocios, la innovación o el liderazgo, te invito a descubrir el trabajo de Seth Godin. Todos sus libros, todos de verdad, todos son altamente recomendables. Nuestro especial sobre Seth Godin y sus libros indispensables no termina aquí. Visita inconfundiblemente.com diagonal indispensables para descargar el folleto exclusivo con material adicional. Más información sobre Seth, pero lo más importante. Tres acciones fáciles para implementar en tu trabajo con todo lo que aprendimos hoy. inconfundiblemente.com diagonal indispensable para descargar el material adicional. Gracias. 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 Gracias.